La Guardia Civil, en el marco de la Operación Cabildo, ha desmantelado un laboratorio de fabricación de SPID. Se trata del primer laboratorio de este tipo que se interviene en la comunidad de Castilla y León. Han sido detenidas 14 personas a las que se les imputa un presunto delito contra la salud pública por elaboración y tráfico de drogas. Han sido efectuados 12 registros en domicilios de localidades de Zamora y Valladolid. Con esta operación iniciada por la Guardia Civil de Zamora el pasado mes de marzo, se ha abortado la elaboración de más de 5 kilos de SPID. En los registros efectuados, se ha incautado 150 gramos de SPID, 2 kilos de marihuana dispuesta para la venta en dosis y 50 gramos de hachís. También se ha desmantelado un invernadero indoor, dos carabinas de aire comprimido, una pistola detonadora, un rifle simulado, diferente cartuchería y unos 500 euros en efectivo. La operación se inició tras identificar varios puntos de venta y proveedores de droga de las distintas sustancias estupefacientes. Para ello, se establecieron dispositivos de vigilancia sobre estos puntos en los que se suponía que se llevaba a cabo la venta de droga. Los primeros datos obtenidos permitieron localizar a un grupo formado por seis jóvenes con vinculaciones familiares entre sí. Fruto de las labores de vigilancia y control operativo de este grupo, se consiguió averiguar quiénes surtían de estas sustancias a este grupo y, de esta forma, llegar hasta el laboratorio de fabricación. En una vivienda de la localidad de Valdefinja, Zamora, fue localizado el laboratorio para la fabricación de SPID. Se trata de una vivienda que estaba adaptada para ello y utilizada como punto neurálgico de la organización. En el registro de esta vivienda se intervinieron diversos compuestos químicos esenciales para la fabricación de este tipo de sustancia. Además, se intervino diverso instrumental. Uno de los detenidos en esta trama criminal ejerció como profesor de universidad en la rama de farmacia, por lo que poseía avanzados conocimientos de química y era el que cocinaba la droga para la organización. El SPID fabricado era distribuido por la comarca de Toro, Zamora, Tordesillas, Valladolid y diversas poblaciones de la provincia de Salamanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!